Música Y como están amigos, bienvenidos una vez más a CM Games El de hoy tenemos un video más de 7 Deadly Sins Grand Cross En este video tenemos multi-summons Ya sé que bueno, no he subido videos o contenido de Grand Cross Pero honestamente me dieron ganas de subir estos summons No tengo para hacer el step completo, bueno más bien todo garantizado Pero sí una parte y sí estaré haciendo después los demás summons para conseguir el garantizado Digo, sé que viene Escanor y no es tan recomendado este banner Pero honestamente como yo nada más tiro en los festival Pues sí me va a alcanzar Escanor Hasta este momento sí he podido juntar cada que llega un festival Generalmente tengo la mitad antes de que llegue Y en el mes que transcurre que está el banner Junto la otra mitad y hasta me sobró un poquito Así que yo creo que Escanor si sale el aniversario No creo tener problemas para tirar por él Y no creo tirar de hecho en el banner de los arcángeles Así que bueno, no hay mucho problema Pero tenemos el festival de King con alitas Y la verdad me sorprendió el día de ayer que mencionaran que Lilia Bueno, despertada, iba también a estar en el banner De hecho Lilia es un personaje que también queda muy bien en este equipo de estados De King y de Hendrickson Así que vamos a ver qué tal nos va En este video vamos a estar tirando 480 diamantes Que son qué Pues más de la mitad, ¿no? En sí Un poquito más de la mitad Un multi más de la mitad Así que vamos a ver qué tal nos va Creo que no van a dar tickets esta vez Una desgracia Me hubiera gustado que dieran al menos unos tickets O aquí sí van a dar No Lo único que han dado es en el de Meliodas Pero bueno De aquí, ¿qué es lo que me falta? Obviamente Hendrickson es nuevo Este de King es nuevo Lilia es nueva De Lost Bane me falta nada más una copia De Liz me faltan 3 copias Camille la tengo con 1 A este no lo tengo Así que me gustaría Shin también me gustaría No lo tengo Zeldris azul me gustaría Sí lo tengo Pero me gustaría copias A Roxy no lo tengo A Easten sí la tengo Uh, Derieri Perfecto Gloxin ya no lo tengo Así que no está mal Este ya lo tengo 6 Lilia normal ya la tengo 6-6 Meliodas Demonio Azul Ya lo tengo 6-6 Y Escanor lo tengo nada más 4-6 Así que no me molestaría En sí de los únicos que entonces no me gustaría Serían Meliodas Lilia Easten Y Camilla Todos los demás Muy bien recibidos Y bueno La ventaja de este banner Es que tanto King como Hendrickson Tienen rates aumentados Y que es un poquito más sencillo Conseguir estos Uff Yo creo que lo principal Sería obviamente King Hendrickson Y Elizabeth Es lo principal Principal de este banner Bueno Lilia también La Lilia Nueva Así que vamos a ver Qué tal nos va En estos Multisumons Uff Vamos a empezar Vamos a empezar Va a quedar creo que algo larguito este video Porque son bastantes Si veo que son animaciones feas O de que perdemos O de que perdemos o algo así Pues obviamente lo voy a esquipear Pero bueno Tenemos la primera animación No se ve nada Espada rota ¿Cuándo meterán la animación de Lost Bane? De hecho Quién sabe Esto vamos a esquipearlo Porque está muertísimo Primer multi perdido Vamos segundo multi A ver qué tal nos va No tenemos nada Tenemos cielo oscuro Pero no hay estrellas Ni nada Igual si perdemos la batalla Lo salto No, hasta le subo empate Voy a aguantar tantito Para ver Qué pasa Letras doradas Ok Vamos a perder la batalla Lo voy a esquipear No tiene caso Cuando pierdes Es que no te va a salir nada No empezamos Tan de buena forma Pero Espero que esto vaya a mejorar Hay bastantes multis Tenemos un Hawk Tenemos cielo estrellado Tenemos animación De demonio Y ojo Porque Hawk significa O Meliodas O Elizabeth Digo También puede ser SR Pero digo Ahí es SR Meliodas nada más Me falta uno Así que no me gustaría Sacar a Lost Bane Tan tan temprano Honestamente Preferiría una copia De Elizabeth Pero bueno Vamos a ver Qué es lo que nos sale Obviamente le vamos a ganar La batalla Sí Y estaría bien Que cayera No sé Unos dos SR No me quejaría ¿Dos? Eso es todo Vamos a ver Vamos a ver El primero es No puede ser Hubiera preferido A Lost Bane Ese sí me sirve Este Meliodas No me sirve para nada Qué lástima Y digo El Hawk Pudo haber salido Por ese Meliodas Vamos a ver Si el siguiente Arcoiris Nos trae alguna otra cosa Tenemos un Ban Al menos digo La moneda La tina me sirve No es como que Se desperdicie completamente Pero Pues bueno Pudo ser algo Mucho mejor ¿No? Tenemos a Nada Hugo Un Ruin Y recuerdo Y recuerdo que Batallé Un montón Para conseguir A Meliodas Demonia Azul Pero Un montón O sea Recién que salió Su primer banner Gasté como Mil Diamantes Casi No Menos Para que me saliera Y jamás Jamás me salió Y ahorita ya Hasta los 6 6 ¡Uh! Perfecto Tenemos a Lilia Eso es todo Tenemos nueva unidad Lilia Despierta Así que está Perfecto Esto Vamos a sacarle Captura de pantalla No Así no Ahora sí Bueno Tenemos a Lilia Vamos a saltar esto Nada más Nada más El Meliodas Fue un poquito Un trago amargo Pero esta Lilia Estuvo excelente Así que Ya se van Acomodando las cosas ¿No? Ya se van Acomodando Pero queremos a King Tenemos a Hawk De nuevo Pero No se ve Ninguna animación De garantizado Letras rojas El skip Al menos Vamos a ver Si vamos a ganar O se va a empatar O qué onda ¿Qué va a pasar? ¡Uh! Letras arcoiris Es este Iba a decir Es mega Es SSR Hubo Hawk Así que hay chance De nuevo De Lost Bane O De Elizabeth A menos De que salga Una Elizabeth Es SSR Al inicio Vamos a ir A esto Rápido Eh Jude Es el Aquiris ¿No? Otro Jude Es el SSR Sí Vamos a ver ¿Quién es? ¡Uh! Bueno Nada mal Lo curioso es que de hecho sería más fácil que me saliera el King Pero bueno Lilia No está mal No está mal Nada, nada mal Vamos a saltar esto de nuevo Tenemos una Lilia extra Y de hecho si me sale King Está perfecto Que digo En todo momento lo voy a conseguir Porque voy a ir hasta el 900 Pero Eh Va a estar bien en un equipo de estados ¿No? Esos tres Pero bueno Vamos al cuarto Multi Summon Eh Llevamos tres SSR En cuatro multis Así que vamos decente Tenemos cielo estrellado Tenemos animación De Meliodas Demonio Así que Hay SSR Tenemos full counter Esta vez Nudo Hawk Así que Eh Pues es probable O bueno Puede ser que Que no caiga ni Lost Bay Ni Elizabeth Puede ser que sí Puede caerte eso sí Pero Eh Al no salir Yo creo que es un poquito menos probable ¿No? Letras doradas Vamos a perder No ganamos Ok Dos SSRs de nuevo Estaría bien Porfa Uno Ok Vamos a ver Tenemos un Marmas Un Van Eh Una Aguila Y el SSR Va a ser Uh Derieri Ese está Perfecto también Ya la tengo en 3 D6 Así que No está nada mal Hasta ahorita El único SSR Que no nos ha salido chido Es Meliodas Demonio Azul Pero por lo demás Está Bastante bien Y ya estamos A un tercio del camino Tenemos un Hawk Tenemos animación De Escanor Tenemos animación De Escanor Animación también De Meliodas Demonio Full Counter Por favor Por favor Que no vaya a ser Este Demonio Azul Por favor Que sean los Bane O Elizabeth O los dos Los Bane y Elizabeth Estaría increíble eso O el nuevo King Dior Por mi mejor ¿No? No lo tengo Eh A ver Vamos a ver Que es lo que sale Cruelzone Vamos a ver Y 3 SSR Nunca he tenido Creo un multi De 3 SSR Lo más que me he quedado Es 2 Así que Sería el primero Vamos a ver Uh Si salió Tenemos 3 SSR Y el primero va a ser Elizabeth Diosa Eso es todo No lo puedo creer Oh Y no es pregramado Ni nada Se los juro Es reacción Directa Completamente Y le acabamos de atinar Aquí iban a sacar 3 Mi primer multi Con 3 SSR Ok Empezamos con una Elizabeth Lo cual me va perfecto Ya la tengo 4 de 6 Este segundo es Easton Bueno No es de lo que quería Porque no es un personaje Que uso mucho Pero no está mal Así que me puede servir todavía Y el tercero es Uh Otra heridiosa Ya con esto es 5 de 6 Ya con esto Tanto los Bane Como Elizabeth Están en 5 de 6 Y bueno Lo voy a saltar Porque No puede ser Vaya multi Y lo más increíble Es que estos tienen Menor rate Que King O sea Es mucho más sencillo Estar sacando a King King nada más Te pide King tiene el doble De rate Y hace un multi Acabamos de sacar Dos Elizabeth Diosas Que Que cosas De hecho hasta Más del doble Porque es .21 Sería .25 Para que fuera la mitad Uff Pues bueno Que vamos a hacer Que vamos a hacer Vamos a A seguir con esto A ver A ver que nos puede tocar No tenemos a Hawk Tenemos varita No hay animación Vamos a ver Si perdemos la batalla Lo escapeo Sí Es que directo Muertísimo Eso multi Nada más un SR Y vamos al siguiente Vaya eh Creo que no han estado Nada mal Estos sumos Nada nada mal Tenemos Sí el estrellado Y tenemos Otra animación De Escanor Otra animación De Escanor Full counter De nuevo Será Que otra vez Caen tres Será Vamos a ver Vamos a ver Letras arcoiris El skip es rojo Ojalá Ojalá Y sea un tercero más Llega Ahora sí El gran Escanor A derrotar A ese albión Cruel Sun Y vamos a ver Si caen Otra vez tres O nada más Se caen Los dos Que te asegura La animación De Escanor Vamos a ver O nada más dos Ok Tampoco hay que ser Tan abriciosos Recuerden En esta ocasión No salió Hawk Así que Hay una buena chance De que no sea Ni a Elizabeth y Hawk Lo cual me conviene Porque Digo Si no hemos llegado Ni a las trescientas Y ya los tengo En cinco de seis A ambos Ya no me conviene Mucho Que me sigan saliendo Todavía Entonces Honestamente Preferiría Que me saliera Quín Me gustaría Mamá Vamos a ver Quién es este Lili Azul Qué mala suerte Ya la tengo En seis de seis Así que no me sirve Para nada El siguiente También es arcoiris Así que vamos a ver Quién es Gloxinia Bueno no lo tengo Nada mal Hubiera preferido a Droll Porque Droll es un personaje Muy 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 bueno Pero bueno Al menos a Gloxinia No la tenía No lo tenía Así que Es uno más Están cayendo Bastantes SSR Si somos sinceros Tenemos Tenemos a Hawk Tenemos Cielo estrellado Animación De Meliodas Demonio Una vez más Full Counter ¿Será Meliodas Demonio Azul? ¿Será los Bane? ¿O será Elizabeth? ¿O no será ninguno? Y a lo mejor Era un SR ¿Quién sabe? Letras Arcoiris El Skip Rojo También Ganamos la batalla Y yo creo que hay una buena chance De que vuelvan a salir dos Sí, no puede ser Otra vez salieron dos Tenemos un Taizo Y el primero Va a ser Escanor Verde Ok Está bien Está bien A este La verdad quiero subirlo A 6 de 6 Pero no he tenido suerte Ya no me había salido Ninguna copia Así que con esto Ya lo dejo 5 de 6 El segundo SSR Va a ser Ah, vayas Meliodas Demonio Azul Bueno ¡Uh! Se vinieron Se vinieron Tras No Puedo Creerlo No puedo Creerlo Voy a sacar Estoy sacando Un montón De screenshots Pero es que Estamos teniendo Multis Muy buenos Lo único que no me está gustando Es que No se ha aparecido Kink No se ha dignado Aparecer Probablemente Este va a ser Muerto Digo Tenemos varita Nada más Cielo oscuro No Tenemos empate Ok, ok, ok Vamos a aguantar un poquito El Skip es amarillo Letras azules Creo que va a estar muerto Vamos a ver Cómo quedamos Sí No está muerto Es que Estuvo bien Ok Y el primer SSR Recuerden que igual Aquí tienen raids Aumentados estos Así que Un King Oh Shin 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 Perfecto También este personaje Me gusta Así que Ya tenemos Uno más A la colección Ya Estamos sacando Todo menos a King A todo menos a King Nos quedan Cinco Multis Tenemos un Hawk Tenemos cielo oscuro Pero nada más varita Vamos a ver Si cae algo No Va a ser un Skip Ok Y vamos Al siguiente Por favor King Tienes que salir Tenemos Skip rojo Un flash Grande Así que Yo creo que Hay una buena chance De que aquí pueda salir algo Full counter Perfecto Significa que aquí Va a salir algo Por favor King Ya sal Digo Hendrickson No me preocupa Porque Digo Hendrickson Va a ser gratis ¿No? O sea Hendrickson va a estar En las misiones Va a ser un personaje Que se encuentre En la parte Uno de los Summon tickets Así que No me preocupa Por ese aspecto Pero Pues King Si no regresa Hasta dentro de un rato Solo un dorado Y es el único Que vamos a tener Es el que va a ser El fake out ¿No? Esto va a ser fake out Y vamos a ver Que es lo que sale Hendrickson Justo lo que estaba diciendo Bueno ¿Qué se le va a hacer? Skip No ha ido mal Esto es igual Son copias extras Vamos al siguiente Multisummon Tenemos letras rojas Una vez más Pero no tenemos Nada más Perdemos Vamos a saltarlo Si estuvo bien saltado Eso Y cuantos multis Nos quedan Nos quedan Tres multisummons En si Así que Vamos a ver Digo Me gustaría sacar Al menos una copia Antes Pero Vamos a ver Vamos a ver Porque irme con un King Uno Uno de seis No es como que Que lo quiera mucho Pero Pues a ver si podemos sacar Antes Tenemos Hawk En la animación Tenemos counter Así que es SSR Garantizado Y vamos a ver Si sale algo Tenemos letras doradas Ganamos la batalla Arcoiris Tenemos uno Dos Uno Nada más Ok 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 Plateado Plateado Vamos a ver Tercero CR Hendrickson Salió Hawk ¿Verdad? Ahora que recuerdo Así que puede ser Un Elizabeth Un Lost Bane O un Meliodas Demonia Azul No ha salido Ningún dorado Así que siento Que el arcoiris De ley Va a ser uno De esos tres Vamos a ver Si Que lata Tres Meliodas Demonia Azul Y de hecho Este Meliodas Demonia Azul Lo he sacado Igual como Tres veces Cada festival Lo saqué Como tres veces En el de Lost Bane Lo saqué Igual en el de Elizabeth Y ahorita Lo estamos sacando Una vez más Ok Pues bueno Nos quedan Dos Multisummon Nada más No hay rastros De Kink Todavía Tenemos letras rojas Tenemos flashazo Grande Y No hay ningún Hawk Ni nada Por el Bien Bien No hay Hawk Hay SSR Garantizado Y por favor Se supone que Kink Tiene Rates Aumentados Ocupo un Kink Ocupo un Kink Vamos a ver Empate Un SSR Dos SSR Vamos a ver Uno nada más Ok Tenemos un Doguedo Un Taizo Un Golduse 4R Un Jute Un Marmas Un Golduse Creo que ya es el siguiente Un Algerico Y va a ser Un Chin Bueno Al menos es un personaje que quería Para Farmer está bastante bien Así que Un repetito No está nada mal Un Multimas Un Multimas Digo No me preocupo tampoco Porque por ejemplo El primer festival El de Lost Bane Llegué a los 600 diamantes Sin ningún Lost Bane Y en los últimos 300 Me cayeron 2 Así que Lo mismo puede pasar aquí Digo en el banner pasado Creo que Elizabeth Me salió como En la mitad En la segunda En la segunda parte En los segundos 300 Así que Más o menos tampoco Estamos tan lejos Vamos a ver Ganamos Tenemos SSR garantizado Lo que sí es que Vaya Rates Vaya Rates Creo que Fueron pocos Los Multis muertos Y definitivamente Se han compensado Con todos los Multis En los que hemos tenido Hasta doble O triple Salían 2 entre 3 Entonces se compensa Completamente con eso Y en sí tuvimos Fácil Un promedio de más De un SSR por Multis Arriba No 2 Pero como 1 punto y tanto Hemos de haber tenido Es el único dorado Que es Guild Thunder Vamos a ver Se supone que Este debería ser El último arco iris Y va a ser Se gasta al final Y va a ser Por favor King Te estoy esperando King 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 Es este Sí 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 Cayó en el último Multi Así que mínimo Lo vamos a tener 2 de 6 Vaya Multisumons De verdad Vaya Multisumons Creo que Me ha ido genial Creo que Hasta ahorita Ha sido el mejor Inicio de un festival Que he tenido Y generalmente En los festival No me ha ido mal He sacado Muchos SSR En festival Pero este creo que Ha sido el mejor Inicio que hemos tenido Por ahí King Se estuvo ocultando Bastante Pero ya lo conseguimos Así que bueno Todavía nos quedan Algunos diamantes Para ver si conseguimos A uno más Y ya estar Nada más guardando Para Pues The One El escáner The One Que probablemente Va a salir En el aniversario Me voy feliz Sacamos muy Muy bien Este video De verdad Quedó Súper 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 Bien Así que Yo creo que Me merezco Un buen like Yo creo que Vale la pena Valió mucho Este video Merezco un buen like Sacamos a las 3 unidades Sacamos 2 Elizabeth Diosa Sacamos 2 Shin Sacamos Gloxinia Derieri Todo 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 Nos llamamos Nada más nos faltó Los Vein Que bueno No me preocupo Porque ahora tengo 5 de 6 Así que Vamos a dejar Este video Aquí chicos Espero les haya gustado De nuevo Yo creo que Merece un muy buen like Así que por favor Apoyen este video Dándole like Suscríbanse al canal Si les gusta Este tipo de contenido Ya saben que Igual De Digimon Estaremos haciendo Summons en directo El día de Mañana El día 30 Así que los estaré Esperando Ya saben que Igual Si juegan este juego Déjenme en los comentarios Como les ha ido Bueno si es que tiraron O si se decidieron Esperar por The One Bueno y si tiraron Pues como les ha ido Les deseo muchísima Muchísima suerte Ya saben Pues Con lo de la campanita Para que les estén llegando Las notificaciones Cada que subo Vamos a estar subiendo Diario y todo eso Así que Compartan Igual me ayuda un montón Y nos estaremos viendo En el siguiente video Hasta la próxima Paso Chau Gracias por ver el video.